Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación, decirles que hoy se encuentra con nosotros el iniciado Ricardo de la Cruz, quien es el director general de Protección Civil del gobierno del presidente Peña, a quien le agradecemos todo el respaldo, el apoyo que hemos tenido y decirles que también está con nosotros hoy el doctor Andrés Coneza, quien es el director general de Aeroméxico, a quien le agradezco el interés que desde ayer que se conoció de este accidente, inmediatamente estuvo al tanto de esto y como siempre agradecerle a nuestro ejército mexicano el apoyo que hemos tenido en situaciones difíciles como la que vivimos el día de ayer, gracias al general Homero Mendoza Ruiz, comandante de la décima zona militar, decirles que la etapa de la emergencia la hemos superado y la hemos superado gracias gracias a la participación de las instituciones, gracias a los protocolos que la propia, tanto la tripulación de la aeronave como la atención que los propios pasajeros pusieron a los mismos y desde luego también reconocer la participación de diversas organizaciones de la sociedad, a las instituciones de salud del sector privado, también además de las del sector público, a quienes les agradezco que ayer nos hayan abierto las puertas para poder atender esta emergencia y decirles que hoy se ha superado ella y que estamos ahora en la etapa de darle seguimiento, de ver la situación de salud de cada uno de los pasajeros que que se vieron afectados y desde luego el de atender a sus familias de también ayudar a que quienes tienen una situación migratoria que requieren la pasaportes se les pueda se le va a ayudar igualmente para quienes perdieron el equipaje porque aquí hay que decirlo fue todos perdieron el equipaje no quedó absolutamente nada en en el avión este en condiciones de todo se calcinó así es que también por eso aquí está la empresa está el director general de la de esta importante aerolínea para poder responder a cualquier situación que haya para que nos ayuden ustedes a orientar todavía si algún familiar si alguno de los pasajeros requiere información adicional así es que le agradecería al iniciado Ricardo de la Cruz y nos ampliar algunas de los datos de la información de lo que hemos estado trabajando de manera coordinada que ha sido el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno para para poder superar esta situación y también nada más quisiera agregar un tema que el día de ayer bueno tuvimos por la madrugada también otro accidente en el cual ya ustedes están informados de la accidente carretero donde hasta ahorita han fallecido 12 personas accidente que atendimos de manera inmediata donde la fiscal se trasladó al lugar de los hechos y a través de hospitales tanto de chihuahua como hospitales en nuestro estado se está atendiendo a quienes resultaron lesionados y desde luego también con el apoyo la colaboración de del estado de chihuahua en los hombres de allá y los nuestros se dio atención también a las a los obsesos para poder entregarse los a las víctimas a sus familias y cosa que lo hicimos desde ayer por la noche así es que decirles que lamentamos mucho ese accidente pero que estamos también apoyando igual a las familias que lo requieran primero con la atención médica y desde luego también la empresa se hará cargo de todos los daños que causaron de los daños materiales a las familias y desde luego la indemnización a los deudos de quienes lamentablemente perdieron a sus familiares así es que decirles pues que estamos también atentos a ese tema y hoy pues le pido aquí al licenciado ricardo de la cruz que nos haga nos amplíe la información y desde luego el doctor andrés con esa hará también algunos comentarios sobre lo que la las acciones que está realizando la empresa a favor de los pasajeros a favor de sus familias muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan en primer término quiero referirme a lo que ya dijo el gobernador del estado el tema de coordinación entre municipios estado y federación ha sido permanente desde el primer momento de la emergencia también con la empresa de transporte aéreo que sufrió este accidente ustedes vieron desde el día de ayer ya casi van 24 horas de este incidente ustedes vieron la magnitud del mismo han visto imágenes han visto videos que han dado la vuelta por los medios de comunicación un accidente que no tiene precedente en la condición de que no tenemos una sola persona fallecida hoy podemos hablar que los protocolos de emergencia funcionan que dan resultado y por eso los debemos de seguir adoptando y practicando hoy muchos de los pasajeros que estaban en esta aeronave me refieren que la tripulación las cuatro personas que venían de tripulación a bordo hicieron un gran trabajo hemos hablado con el piloto que ustedes saben que era una de las personas que se encontraba en una condición crítica es importante mencionar que aquí en el gobierno del estado le hicieron una intervención médica muy exitosa hoy está consciente y el pronóstico de recuperación es muy bueno el total de las personas que viajaron en el avión son 103 de los cuales 99 son pasajeros y cuatro de ellos son tripulación hoy nos reportan que todos ellos están en una condición estable la mayoría de ellos fuera de peligro permanecen hoy en los hospitales en diferentes 22 personas muchos de ellos entre el día de hoy y mañana serán dados de alta y algunos otros van a permanecer en observación es importante mencionarles que había una cantidad importante de extranjeros en el avión algunos con doble nacionalidad y algunos solamente con alguna de sus países significativamente los estados unidos también tenemos un ciudadano español y una colombiana que en los tres casos se está coordinando la secretaría de relaciones exteriores a través de la cancillería de nuestra delegada aquí en el estado con sus diferentes consulados o embajadas estamos en contacto permanente sobre todo porque una de las preocupaciones de los pasajeros es reponer los documentos migratorios para regresar a sus países entonces este proceso se está llevando a cabo decirles que desde el primer momento el presidente enrique peña nieto nos instruyó a dar todo el apoyo al estado y obviamente las personas que viajaban en esta aerolínea yo quiero hacer un reconocimiento especial y sumarme al que hizo el gobernador el ejército mexicano como siempre de manera muy puntual de manera oportuna fueron los primeros en llegar a la aeronave junto con los equipos de emergencia que están en el propio aeropuerto también la cruz roja mexicana la policía federal y todos los cuerpos de emergencia es importante mencionar que actuaron de manera perfecta porque les puedo decir esto porque el resultado está ahí se usó espuma cuando se debía de usar espuma se hizo una evacuación oportuna y la aeronave se pudo evacuar muy rápido lo que hizo que no hubiera víctimas fatales este reconocimiento es a todos también a ustedes los medios de comunicación quiero reiterarles nuestro aprecio y reconocimiento han sido muy puntuales en información porque sobre todo después de que pasan estos acontecimientos se generan muchos rumores ustedes no lo han permitido no lo han difundido y también por eso la preocupación del gobernador de siempre estar dando información oportuna el secretario navarrete nos ha pedido que desde la secretaría de gobernación nosotros coordinemos las acciones del gabinete federal y es importante que les diga que los delegados en el estado también han dado oportuna atención en esto nosotros nos mantendremos en esto y decirles que también es una cuestión que han estado preguntando evidentemente las cuestiones de las causas del accidente se llevan en otro tenor pero lo primero que se ha preocupado el gobierno federal es sobre todo por la salud de los pasajeros las investigaciones se llevarán en su momento de acuerdo a los protocolos establecidos en la aeronáutica y bueno cada quien hará lo propio hay que reiterar que la aerolínea está llevando a cabo también diferentes acciones desde un primer momento para atender a las familias el director ahorita no los podrá compartir nosotros permaneceremos pendientes a cualquier exigencia o cualquier necesidad que tenga se ha ofrecido traslado si fuera necesario pero los doctores nos dicen que la gente que está aquí está muy estable y no necesitan cualquier circunstancia adicional nosotros nos vamos a mantener en espera acompañando las acciones que se han realizado desde el primer momento y el director de aeroméxico yo creo que nos podría ampliar un poco la información en los temas puntuales que ellos están llevando a cabo el gobernador por mi parte sería bueno muchas gracias gracias adelante doctor Andrés Conesa gracias gobernador primero buenas tardes agradecerle a usted por todo lo que desde ayer que se dio este lamentable accidente lo presente que he estado ayudando en estas labores de rescate de emergencia le agradezco de corazón a toda la familia Aeroméxico al general Homero Mendoza también que fue pieza clave usted y todo su equipo en estas labores igual al licenciado de la Cruz por estar aquí con todo el apoyo del gobierno federal me siento muy orgulloso de ser mexicano de estar participando en este esfuerzo de colaboración entre todos que sin duda todos hemos puesto nuestro granito de arena para garantizar lo más importante sin duda que ninguna vida humana se haya perdido estamos aquí única y exclusivamente en este momento para reiterar a los pasajeros a nuestros pilotos a sobrecargos a sus familias a sus seres queridos a todos los afectados por este accidente que la familia del Grupo Aeroméxico extiende todo su apoyo pensamiento y oraciones ahorita lo único importante son ellos son nuevamente los pasajeros las tripulaciones y sus familias garantizar que estén bien en relación al vuelo de Aeroméxico 2431 quiero informarles que seguimos brindando toda la asistencia necesaria a estas personas hemos alineado todos nuestros esfuerzos con el fin de resolver sus necesidades de la mejor manera posible en estos momentos que el apoyo y atención de Aeroméxico está enfocado específicamente en lo siguiente primero reiterar porque ha habido también algo de información al respecto que todas nuestras operaciones desde y hacia la ciudad de Durango han recuperado su normalidad y estamos aumentando la capacidad de nuestros vuelos para atender la demanda de los pasajeros de los familiares que quieran acompañar a los pasajeros que iban en el avión a los medios de comunicación a todo el que desea viajar estamos aumentando tanto el número de frecuencias como la capacidad de cada uno de estos equipos para que puedan atender esa demanda estamos ofreciendo transportación gratuita a familiares de los pasajeros afectados hacia Durango para ahí establecimos y me gustaría volver a comentar una línea de atención telefónica en México que es la 55 51 33 40 59 y en el extranjero desde el 1 866 20 54 084 un equipo de atención especial de Aeroméxico se encuentra desde ayer en el lugar del incidente y en los hospitales y hoteles donde se encuentran los pasajeros afectados y sus familias enfocadas en solucionar todas las necesidades desde la tarde de ayer el equipo brinda un servicio de apoyo psicológico mediante una línea telefónica gratuita a pasajeros tripulantes y afectados se ha proporcionado alojamiento a familiares que llegaron a durar a los hoteles locales así como afectados que han sido dados de alta de los hospitales se brinda apoyo a pasajeros y sus familiares en cualquier necesidad que tengan de reacomodo y ajuste de reservación de sus vuelos tanto a ellos como al aunque no han sido afectados por este incidente que viajen hacia Durango sin costo alguno se está brindando apoyo económico para solventar gastos de primera necesidad comentaba el gobernador pero lamentablemente todo el equipaje se perdió en el accidente entonces estamos a cada uno de los pasajeros dándole apoyo económico para que compre lo indispensable ropa material de baño etcétera y a reserva de que más adelante como yo lo comentaba también ayer en la noche en la conferencia que tuvimos Grupo Aero México se va a hacer cargo 100% de cubrir todas las afectaciones que tuvieron estos pasajeros y obviamente pues también todos los gastos que se han generado hospitalarios quiero reiterar que el desempeño de nuestra tripulación en el procedimiento de evacuación y protección de los pasajeros fue clave para evitar que se dieran pérdidas humanas continuamos trabajando de manera muy estrecha con la autoridad investigadora ya mencionaba el licenciado de la Cruz que ese tema es el que viene y va a ser un proceso largo la dirección general de aeronáutica civil hemos estado en contacto muy frecuente con la subsecretaria Mascot con el director general Luis Fonseca y ellos son los que se van a encargar de la investigación del accidente ya se recuperaron las dos cajas negras del avión están entiendo en perfecto estado y bueno pues ahora tendrán que ser leídas analizadas y esa es una primera parte de la investigación del incidente y para concluir destacar nuevamente que a nombre de toda la familia Aeroméxico extiendo nuevamente nuestro más profundo agradecimiento a usted señor gobernador al gobierno federal al jefe del estado mayor del estado muchísimas gracias por todo lo que han hecho por nosotros por los pasajeros por los tripulantes y que nuevamente pues estamos muy orgullosos de poder trabajar con gente tan profesional que quiere tanto a nuestro país como ustedes muchas gracias 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 no sé si hay alguna inquietud adelante para Aeroméxico después de un suceso de este tipo cuál es el procedimiento de la aerolínea entran ustedes en una revisión de protocolo de seguridad se habla mucho del cambio climático y que fue un impacto torrencial una lluvia torrencial que impactó a la aeronave entran ustedes en un proceso de revisión de esos protocolos hay cosas que cambiar ante un team adverso que se sigan presentando todos nuestros equipos yo lo destacaba ayer tenemos los estándares más altos a nivel internacional de seguridad los mejores simplemente siempre que suceden este tipo de incidentes en aviación y que no solo por un operador en particular que te pase a ti sino que le pase a alguien más se emiten recomendaciones esas recomendaciones se darán una vez que se conozcan las causas que originaron este lamentable incidente y seguramente vendrán algún tipo de recomendaciones pero insisto es muy prematuro ahora decir cuáles son esas pues no sabemos cuáles son las causas que originaron el incidente de ayer ¿Afectará la conectividad que tiene Aeroméxico aquí con Durango una vez que falta un avión por decirlo así en esta bruta? No de ninguna manera de hecho como lo comentaba estamos aumentando la capacidad de la conectividad en estos momentos de la ciudad de Durango y lo que vamos a hacer obviamente no tenemos este equipo para operar pero tenemos aviones que apoyan la operación que los usamos normalmente de reserva entonces no vamos a afectar el itinerario que tenemos programado utilizando este margen digamos de maniobra que tenemos ¿De cuánto es el aumento en las frecuencias? en este momento las que sean necesarias por ejemplo tuvimos unas secciones extras ayer un par de ellas donde vino fundamentalmente el equipo que atiende las situaciones de emergencia de la aerolínea hoy lo que hicimos en la mañana por ejemplo normalmente operamos esta ruta con un avión Embraer 190 hoy trajimos nuestro avión más grande de un solo pasillo que es un 737-800 que casi tiene un 70% más de capacidad y lo que sea necesario vamos a ajustar de la red lo que sea necesario se va a satisfacer toda la demanda de pasajeros que conectan en la ciudad de Durán otros destinos que conectamos nosotros ¿El tema de la salud mental cómo se va a cuidar en este aspecto con los pasajeros con los familiares con los torcidos niños? Bueno estamos proporcionales insisto todo el apoyo psicológico que requieran yo quiero también destacar y como lo comentaba principalmente al señor gobernador y a través de él la labor de las instituciones de salud del estado es increíble nuevamente yo lo comentaba un poquito antes con el señor gobernador que tiene que estar uno aquí presente para realmente constatar lo que han hecho son instalaciones de primera no nada más obviamente ahorita lo crítico pues es tanto nuestro capitán que tuvo las lesiones quizá más graves que afortunadamente está fuera de peligro pudimos platicar con él como otros pasajeros pero que están están siendo atendidos de forma espléndida y tan pronto como se estabilicen aquellos que lo requieran y que requieran también tratamiento de cualquier tipo tanto médico como psicológico más especializado tenemos listas ambulancias aéreas para trasladarlas de forma digamos estable que no pongan en riesgo su salud a donde sea necesario no tanto aquellos que han sufrido por ejemplo algún tipo de quemadura hay un hospital que ya tenemos contacto en Galveston que es el mejor a los que requieran apoyo por ejemplo de traumatismo carácter neurológico ya tenemos contacto también con un par de instituciones en la Ciudad de México pero nuevamente lo importante es ahorita atender la emergencia que todo el mundo y es lo que los 103 personas que iban a bordo del avión salvaron la vida están bien nadie corre peligro su vida pero también transportarlos quizá en este momento pues no es lo óptimo por recomendación médica ya que hablan de la tripulación ¿habrá algún reconocimiento para el capitán para la tripulación en general por parte de la empresa? no, por supuesto no vemos todos los que pertenecemos a esta familia más que estar agradecidos con ellos es un agente profesional lo que hace grande una empresa es su gente y yo estoy muy orgulloso de contar trabajar al lado de un grupo tan profesional con los mejores estándares de capacitación de seguridad pero insisto no más fueron ellos gente por ejemplo de la estación del propio grupo Aeroméxico nuestros mecánicos técnicos gente de apoyo despacho de vuelos la gente la gente del general la gente del gobierno del estado la gente del grupo aeroportuario que llegaron inmediatamente la gente de seguridad de hombre estaba a minuto y medio esto es un trabajo en equipo lo que hizo la tripulación fue desalojar a los pasajeros pero había que rescatarlos y todo se hizo de forma coordinada y es un trabajo que involucraron decenas cientos de gentes a los cuales no tenemos más que nuestro agradecimiento señor los pasajeros se quejaban precisamente usted ha dado dos teléfonos de atención pero ellos se quejaban de que estas líneas son muy tardadas y los tienen horas y horas en el teléfono y no va a dar nada ¿qué hay que hacer en ese video? qué bueno que me lo comente pondremos otros nuevos números a disposición para que sea más ágil y los daremos a conocer en un boletín tienen esa coincidencia que afortunadamente gracias a dios nadie perdió la vida en ninguno de estos dos graves accidentes pero pues insisto hay que esperar a ver las las consecuencias esto muestra nuevamente el profesionalismo los estándares seguir la emergencia y el deseo de la cruz lo comentaba en un momento es bien importante que todos siempre estemos presentes y que sigamos los protocolos que nos han enseñado y esto incluye a pasajeros a tripulaciones a gente que está en tierra y se demostró que lo más importante que es la vida humana todo se salvó lo material se repone y seguramente nos dejará alguna enseñanza perdón este incidente una vez que se investigue lo cual yo anticipo créanme que no hay nadie que quiera saber más rápido qué pasó que nosotros mismos pero hay que seguir los protocolos que se establecen para la investigación de accidentes liderados por la dirección general de aeronáutica civil se los daremos a conocer y cualquier aprendizaje que venga que estos te hacen fuerte estos eventos lo tomaremos en cuenta toda la industria ¿cuántos saben? había señalado su preocupación del colegio de pilotos aviadores de México su preocupación en el tema de recurrencia de accidentes e incidentes en México ustedes comparten desde la perspectiva de seguridad y de aerolíneas comerciales con este señalamiento yo creo que coincidió en la fecha en que se dio ese comunicado pero por supuesto para yo creo que para todos los involucrados las aerolíneas los colegios de pilotos las asociaciones sobrecargos las de pilotos aviadores de gente de tierra lo más importante para todos los que participamos en esta industria es la seguridad y nunca estamos contentos con los niveles de seguridad siempre se pueden mejorar entonces yo creo que en medida que haya nuevamente medidas buenas proactivas propositivas que tengamos siempre una industria más segura que hoy insisto es la industria más segura de transporte que hay en el mundo siempre los accidentes se dan hay que investigar qué pasó pero tenemos que estar nuevamente muy contentos y dar gracias a todos por el esfuerzo y la colaboración de que no se perdió ninguna vida humana que es simplemente lo más importante ¿hay un estimado de cuándo estará el resultado de la investigación? llevan estas investigaciones llevan meses no creo que se dé no creo que se dé pronto ¿estaba prevista la tormenta en la torre de control para que despegara el avión y darle la autorización? bueno perdón sería ya la última pregunta todos los aviones que despegan en pistas mexicanas todos tienen que tener autorización de la torre de control todos y se dan este y nuevamente yo no quiero especular nada no conocemos cuáles son las causas de este accidente puede ser y ahí puede haber uno, dos, tres, cinco diez factores pero hay que esperar nuevamente a la investigación que dirija nuestras autoridades muchas gracias que tengan un buen día gracias 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 Gracias.